¿Cuál es la ecuación de un enfermo? Ayudo a los miles que después él va a ser capaz de atender correctamente. Confirmé muy rápido el valor de la enseñanza práctica. Aunque pasé muchas horas en aulas de clase y dando conferencias, donde más me he sentido cómodo es atendiendo al enfermo en conjunto con alumnos, enseñando el proceso diagnóstico, armando la estrategia quirúrgica y mostrando los beneficios, los grandes logros que obtenemos a veces ayudando a otros. He podido interactuar con colegas de muy diversas culturas y latitudes y eso me ha hecho entender que el conocimiento es relativo, está disperso y me ha hecho valorar mucho el trabajo en equipo. He tenido la extraordinaria fortuna de estar acompañado siempre en mi trabajo de personas jóvenes, ansiosas de aprender, que están cuestionando constantemente, que están preguntando, que nos piden constantemente explicaciones sobre lo que hacemos y eso nos forza a ser cada vez mejores y me ha llevado a estudiar con el equipo. De tal manera que hemos podido ayudar a miles de pacientes a recuperar su visión. Pero prefiero que sean algunos alumnos los que hablan. Es un honor para mí presentar el día de hoy al doctor Alberto Castro Zabaschi, en representación de todos los rutinólogos formados por él, unidos en la admiración, respeto y eterno agradecimiento. Fundador y director del Fellowship en Cirugía Vitrorotinal de la Universidad del Valle y Universidad Javeriana, siendo un excepcional profesor y maestro, dejando huella en cada uno de nosotros con su ejemplo permanente, su capacidad de trabajo, destreza quirúrgica sin igual, sensibilidad social y permanente guía de humildad y ética. Sus brazos aportan el curso de pérdida de vitrio, cirugía de catarata, cirugía de retina, en publicaciones, videos educativos y áreas de investigación, han generado merecidos reconocimientos, menciones y medallas. En conclusión, un ser humano maravilloso, ejemplar, brillante, misionario, con una edificante y bella familia, en dos palabras, sabio y maestro. Doctor Castro, un hombre brillante, crítico, analítico, curioso, siempre viendo más allá de lo evidente y sorprendentemente inteligente. Sus ideas son de otra época, él va un paso adelante, un visionario. Es un maestro inigualable, absolutamente generoso con el conocimiento. Ha formado más de 30 estudios en retina y ha participado en la formación de más de 90 estudios. Entregado a la oftalmología y entregado a la docencia. Humilde con su conocimiento, no solo nos ha enseñado los secretos de la retina, también nos ha enseñado a ser buenos seres humanos. Éticos, honestos, siempre preguntándonos qué es lo mejor para cada paciente. Nos enseña lo que se debe hacer, pero también lo que no se debe hacer. Es tan desinteresado que comparte sus comunicaciones para que aprendamos. En el año de pelo, conocemos al excelente oftalmólogo, extraordinario retinólogo y sobre todo maravilloso ser humano. Compartimos días, noches, madrugadas y al final es imposible no verlo como maestro y como padre, que hace que nuestras vidas tengan un sentido diferente. Su vida es una continua lección para quienes nos rodeamos y nos conocemos. El ejemplo es su forma de educar. Ha sido un personaje fundamental en la historia de la oftalmología en nuestro país. El primero en hacer vitrectomía en Cali. Es el fundador de una de las clínicas de oftalmología más importantes del suroccidente colombiano. Fundador del programa Falo de Retina de la Universidad Averiana y la Universidad del Valle. Ha colaborado con el crecimiento de la oftalmología a nivel internacional. Fue miembro titular del staff del programa Orbis y participó en la fundación del primer hospital oftalmológico de Arabia Sabina. Ha formado fellows de retina procedentes de China, Perú, Argentina, Ecuador, Venezuela, Panamá, Guatemala y por supuesto Colombia. Pero aunque la oftalmología ha sido su pasión, él es una fuente inagotable de conocimiento en prácticamente todas las áreas. Como política, economía, literatura, va a ser un pisco sagua. Pero sus valores, su esencia y ejemplo se vuelven tu guía para toda la vida. Tiene un talento y un ato para escribir y contar historias siempre con su particular sentido del humor. Felicitaciones doctor y maestro Castro por este merecido reconocimiento. Felicitaciones por este reconocimiento a una vida dedicada a la oftalmología como docente, colega y amigo. Muchas gracias por habernos dado tanto. Muchas gracias por enseñarnos a ser cada día mejores. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.